Ya hay siete ahorita y que están en manos principalmente de los productores, líderes y grupos. Ellos son los que traen los programas, las listas de seguimiento, quién sigue, los turnos, etc. Y no hay mejor manera que los mismos productores lo hagan. Cuando el gobierno va y se los dice, a lo mejor no confían mucho. De esta manera los productores son los que están encabezando el movimiento, ellos solos.